Transportación de productos El envío de productos es una parte esencial del proceso de ventas de cualquier empresa, ya sea porque esté vendiendo productos en línea o en una tienda física. Sin embargo, el envío de productos puede ser un proceso complicado y costoso si no se planifica adecuadamente. En este video vamos a explorar los diferentes aspectos de la transportación de productos desde la elección del transportista hasta la preparación de los productos para su envío. ¿Qué es la transportación de productos? La transportación de productos se refiere al proceso de trasladar bienes o productos desde un lugar a otro, ya sea dentro de un país o a nivel internacional. Este proceso puede involucrar la utilización de diferentes modos de transporte, como barcos, aviones, camiones y trenes, y es esencial en el mundo del comercio y las ventas en línea. La transportación de productos es importante para garantizar que los productos lleguen de manera segura y puntual a sus destinatarios y es clave para el éxito de muchas empresas y negocios. Envío de productos El envío de productos es una parte crucial del proceso de ventas de cualquier empresa, ya que permite que los clientes reciban los productos que han comprado en línea o en una tienda física. Sin embargo, el envío de productos puede ser un proceso complejo que requiere una planificación cuidadosa para garantizar que los productos lleguen a su destino de manera segura y puntual. Elegir un transportista El primer paso para una transportación exitosa de productos es elegir un transportista adecuado. Hay muchas opciones disponibles, desde servicios de paquetería hasta transportistas especializados en envíos internacionales. Algunos de los factores que deben considerarse al elegir un transportista incluyen costo, tiempo de tránsito, cobertura geográfica, seguro de envío y servicios adicionales, como seguimiento de envío y entrega en días específicos. Embalaje de productos El siguiente paso es preparar los productos para su envío. El embalaje adecuado es esencial para garantizar que los productos lleguen a su destino de manera segura y sin daños. Algunos consejos para el embalaje de productos incluyen Utilizar materiales de embalaje de alta calidad, como cajas de cartón resistentes y relleno de burbujas. Asegurarse de que los productos estén protegidos y que no se muevan dentro de la caja. Etiquetar la caja de manera clara y precisa con la información de envío. Documentación de envío. Una vez que los productos están empaquetados, es importante preparar la documentación de envío adecuada. Esto incluye la factura de venta y el documento de envío. La factura de venta debe de incluir la información del producto, el precio y la cantidad, así como la información del cliente y el vendedor. El documento de envío debe de incluir la información de envío, como la dirección del destinatario y la información del transportista. Seguimiento de envío. Una vez que los productos están en tránsito, es importante realizar un seguimiento del envío para asegurarse de que lleguen a su destino de manera segura y puntual. La mayoría de los transportistas ofrecen servicios de seguimiento de envío en línea que permiten a los remitentes y destinatarios ver el progreso del envío. Consideraciones especiales para envíos internacionales. Si está enviando productos a través de fronteras internacionales, hay algunas consideraciones especiales que debe de tener en cuenta. Estos incluyen cumplir con los requisitos de aduana, obtener los documentos de envío adecuados, como la factura comercial y el certificado de origen. Conocer las restricciones de importación y exportación del país de destino. Resolución de problemas en la transportación de productos. A pesar de todos los esfuerzos de planificación, a veces pueden surgir problemas en la transportación de productos. Algunos de los problemas comunes incluyen retrasos en la entrega, daños en los productos y pérdida de envíos. Si se produce algún problema, es importante abordarlo de manera rápida y eficaz. En primer lugar, es importante comunicarse con el transportista y proporcionar toda la información relevante sobre el envío y el problema que se ha producido. Muchos transportistas tienen políticas de garantía que cubren los daños y la pérdida de envíos, por lo que es importante conocer las políticas y procedimientos del transportista en caso de problemas. Mejoras en la transportación de productos. Hay muchas formas de mejorar la transportación de productos y hacer que el proceso sea más eficiente y rentable. Algunas de las mejoras que pueden considerarse incluyen utilizar tecnología de seguimiento de envío para mantener un control más preciso sobre el progreso de los envíos. Utilizar soluciones de embalaje especializadas para proteger los productos y minimizar el espacio de envío. Optimizar la logística de envío para minimizar los costos de transporte y reducir el tiempo de tránsito. La transportación de productos es un proceso importante en el mundo del comercio electrónico y las ventas en línea. Para garantizar un envío exitoso, es esencial planificar cuidadosamente cada paso del proceso desde la elección del transportista hasta la preparación de los productos para su envío. Con la planificación adecuada y la implementación de mejoras en la transportación de productos, las empresas pueden garantizar que sus productos lleguen a sus clientes de manera segura, puntual y rentable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!